¡Gracias! 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 ¡Vamos a demostrar que podemos ser felices! Vamos a abrazarnos... ...no tenga miedo... Vamos a abrazarnos Vamos a llevar nuestra alegría ...para todo el mundo ¡Vamos a abrazar! ¡Qué bueno! ¿Están abrazando? ¡Qué bueno! Y vamos a llevar nuestra alegría para jugar con todos, porque ¡es la hora de jugar! Y un pasillo para atrás, jugaremos todos juntos, ser feliz no estar de más. ¡Hilari, lari, lari, é! ¡Há, há, há! ¡Hilari, lari, é! ¡Há, há, há! ¡Hilari, lari, lari, é! ¡Há, há, há! Este es el show de chicha y nos saluda con amor. ¡Hilari, lari, lari, é! ¡Há, há, há! ¡Hilari, lari, é! ¡Há, há, há! ¡Hilari, lari, lari, é! ¡Há, há, há! Este es el show de chicha y nos saluda con amor. ¡Es la hora, es la hora! ¡Yo quiero ir! ¡Es la hora de jugar! ¿Qué más? ¡Y la vista más más más! ¡Más! ¡Y las manos sin parar! ¿Después? ¡Un pasito para el frente! ¡Y un pasito para atrás! ¡Bricaremos todos juntos! ¡Es el show de chicha y nos saluda con amor! Y para empezar nuestro programa, como empezamos ya diferente, yo no voy a cantar. Y sí, vamos a oír y vamos a ver el trabajo de Daniela Chacu. 941-9431, 941-9431. Ahora, opa, muy apretado para todos, y bueno, empezamos nuestro show. ¿Y quién va a ganar hoy, chicos o chicas? Sí. ¡Sí! 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 Me siento muy rico, qué lindo, están viendo nuestro programa, qué bueno. Ahora vamos, ah, no te olvides que hoy nosotros vamos a tener atrás un musical, Xavier, pues Javier. Está bien. Y ahora vamos a tener el juego que se llama Rompecabezas con Graciela y Claudio. Ya sabes cómo es. Tiene que montar esto, hacer esto muy rápido. Bueno, vamos a poner afuera ahora. El tiempo tiene que ser más rápido posible, ¿está bien? ¿Empezamos? ¿Quién va a ganar? ¿Chicos o chicas? ¡Chicas! ¿Chicos o chicas? ¡Chicas! 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 Cuatro ya para las chicas. Parado, dos, a cinco, acá, dos allá, punto para las chicas. Muy bien, Graciela. ¿Y un beso para quién? Para mi mamá, para mi papá, para mis tíos, para los meninos, para Gustavo, para Santiago, y para Claudio, para Pablo, para Sandra, para Fernando, para todas estas tribunas. Muy bien, Graciela, hasta acá, tu regalo. Sí. Y ahora tenemos bota de siete leguas. Bota de siete leguas tenemos Romina y Luciana y Ariel y Gastón. ¿Ya sabes cómo es? Es así, mira. Las piernas así, juntos, tienen que salir juntos, no puede sacar el pie de la bota, y va, y va, y va, y va, y va, hasta hacer la vuelta completa, y después, después cuando llega acá, donde salió, en la llegada, saca los pies de las botas, y tiene que hacer una carrera, eh, más no hacer una carrera mismo, tiene que andar rápido, así. ¿Bien? ¿Entendido? ¡Qué bueno! Ahora vamos entonces, vamos a salir juntos, más adelante, así. Espera, 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 espera. Ahora, ¿quién va a ganar? Chicos o chica? Los chicos van a ganar, los chicos van a ganar. Los chicos, los chicos, los chicos, ganarán. Gastón y Ariel, ¿un besito para quién, Ariel? Para mi abuela, para mi mamá, para mi papá. Muy bien, Ariel. Muy bien, Ariel. Muy bien, Ariel. Un besito para quien, Gastón? Para mi papá y para mi mamá. Dos. Acaso, un niño. Brasil, dos. En sur de Brasil, tres. ¿Cómo está nuestro tanqueador? Uno a uno. Go, ninja, go, ninja, go. Uno a uno. Olé, 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 olé. El frío es de mucha alegría, el verbo sonríe feliz. Mi mundo es total fantasía, que todo el día estoy con ti El sol despertó sin permiso, y amar el sol En el corazón, que a mí lo quita por ti mi pajito Cante lo jujito una nueva canción Que a mí lo quita por ti mi pajito, que a mí lo quita por ti mi pajito Cante lo jujito una nueva canción Ole, 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 ole Yo quiero ver esta manera de bailar Ole, 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 ole Yo quiero ver esta manera de bailar Ole, 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 ole Yo quiero ver esta manera de bailar Ole, 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 ole Oh, no, let's go out Oh, let's start in Good thing, Toma El beso a todos de Nicaragua Un besito muy especial a todos los pajitos A todas las bajitas, a los abuelos, abuelas, papás, amas A todos que están mirando, ven a nuestro programa ¿Por qué me miras si me sacas para bailar? ¡Bien! 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 Bueno, ya tenemos la historia de Jimena. ¿Gustaron de la historia? ¿Cómo se fue? Sí, vamos a ver si el chico va a salir mejor. Diego, ya sabes, ¿no? No puede quedarse sin hablar nada, tiene que hablar alguna cosa. Bueno. El tema, vamos a empezar con pájaro. Bueno, en el parque yo veía a los pájaros volando. Entonces mi papá comía también en el parque, junto a mi mamá, con el plato. Y mientras... Es que no habló nada, quedó pensando, pensando, no habló. Entonces punto para las chicas, ¿no? Punto para las chicas. Jimena, un beso para quién, Jimena? Para mi mamá, mi papá, mi familia, mis abuelos, para todos los que me conocen. Para. Disculpa. Tres puntos para las niñas, un punto para los niños. Bueno, ¿vamos a cambiar eso en el próximo bloque? Sí, qué bueno. Descubrí una palabra que no hay quien sepa qué es. Díganme ya lo que es milagro. Sí, pero le sale. Es el aire que aspiramos. Miramos a pétalos, más de nada, veremos. El día de su salió La comida que comemos Con pelo con vino Con el sillón y el cielo Y piloto de un adiós Al mar y su diserio La sirena me encontró Es la flor que da la tierra Y un pajarito me encontró El mar y el alegrado Y un pajarito me encontró Es el sol que nos calienta Y jamás me encontró Vida, vida, bendita el corazón Es la vida de los niños A partir de la canción Vida, vida, bendita el corazón Era un niño con esa edad Que sabe todas mis canciones Llegué al corazón de ella Misión cumplida Llegué a tu corazón también Bueno, entonces yo puedo morir, ¿ah? No, yo quiero vivir mucho Para sentir todo esto Bueno, besitos, besitos Chau, chau Chau, chau Todos los niños Física o mentalmente discapacitados Tienen derecho a la educación Y a cuidados especiales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!